Hola a todos, yo soy Josmari y esto es Joga Español y hoy vamos a hablar del idioma vasco y de su influencia en el español. El 3 de diciembre, este próximo viernes, es el día internacional del idioma vasco o el euskera y me pareció interesante hablarles de la influencia de este idioma en el español. El vasco es una de las pocas lenguas preromanas que todavía existen, es decir, que es una lengua que ya existía en España antes de la llegada de los romanos, hace mucho tiempo. Y no tiene una familia de lenguas conocida, parece ser una lengua aislada, es decir, que no existe otro idioma como el vasco. Existen varias características comunes entre el vasco y el español. Por ejemplo, de las lenguas derivadas del latín, el español es el único idioma que tiene solo 5 vocales. A, E, I, O, U. Lo mismo pasa con el vasco. También los dos idiomas comparten el hecho de que no hacen diferencia de pronunciación entre la B y la V. Estas dos letras de aquí. Curioso, ¿verdad? Si quieres saber más sobre la diferencia entre la B y la V, te dejo este vídeo de aquí para que puedas saber más del tema. Y bueno, existen otras características en común entre el vasco y el español. Pero yo pienso que a ti lo que te interesa es conocer las curiosidades de qué palabras en español provienen del vasco. Sabemos que el español es un idioma derivado del latín y que existen muchas palabras de origen árabe también por la influencia de los moros en España. Hasta 4.000 palabras. Pero del vasco, ¿qué palabras utilizamos en el cotidiano que viene de esta región? De la región de Euskadi. Te voy a decir la primera. Yo tengo una mano derecha y también una mano izquierda, que es muy diferente a la palabra latina diestra y sinistra. ¿Por qué sinistra en español se dice izquierda? Pues la influencia del vasco se hace presente con la palabra izquierda en español, que proviene de la palabra vasca, izquierda, que también sirve para denominar a una persona que escribe con la mano izquierda. Una persona zurda. Entonces izquierda y una persona zurda son palabras de origen vasco. Antes de continuar, dime en los comentarios qué otras palabras piensas que vienen del vasco. Puede ser en español o incluso en francés si tienes orígenes vascos. Ahora nos vamos con la comida. Y otra palabra que tiene influencia u orígenes vascos, en el español es la palabra bacalao, la morue, que a su vez es una palabra que viene del holandés. Entonces no es original vasca, pero en español nuestra palabra sí viene del vasco. La siguiente palabra es la palabra bizarro, que normalmente cuyo significado es una persona muy valiente, con mucho coraje. Pero, aparentemente, esta palabra viene del italiano, que a su vez lo tomó del vasco. Es decir, que la palabra bizarro actual en español no viene directamente del vasco, sino del italiano. Importante remarcar aquí que, si bien es cierto que bizarro significa valiente, coraje, en la actualidad, por influencia de otros idiomas como el francés o el inglés, se utiliza como sinónimo de algo raro, como el mismo significado que tiene en francés. Entonces bizarro hoy en día, especialmente entre los jóvenes, se utiliza con el mismo sentido que en francés. La cuarta palabra que utilizamos en español y es de origen vasco es la palabra pizarra. Una pizarra es algo que tenemos en un salón de clases, por ejemplo, para escribir. Yo, cuando doy cursos en escuelas de comercio, los doy explicando en una pizarra. Utilizo una pizarra y un marcador para explicar mi curso. Cetantablo. Sí, sí, la palabra pizarra tiene origen vasco. Ahora, vamos con nuestra quinta palabra, ¿qué es? Ahora, antes de pasar a nuestra quinta palabra, quiero invitarte a suscribirte al canal, si todavía no lo has hecho, y a dar like para ayudarme a dar a conocer el canal. Si tienes otras palabras, recuerdas que puedes dejarlas en los comentarios. Vamos a terminar con la última de hoy, que es la palabra mochila. La palabra mochila tiene su origen en el vasco, pero la palabra original en vasco significaba muchacho, un chico joven. Y esta, al transformarse en español, se transformó en el sacador, en la mochila, que utilizamos para transportar objetos. Y esto es todo por el video de hoy. Dime si te gustan estos videos un poco más culturales y de explicación un poco etimológica de algunas palabras. Y te invito a suscribirte a la newsletter si no te quieres perder las novedades de Progre Español y para que formes parte de la comunidad. Tienes en la parte de abajo un enlace para suscribirte y a su vez recibirás mi guía de los 30 verbos más utilizados en español. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!